Para abrir este prestigioso remate de cabaña La Valentina, les presentamos a Lunanco Picarona. Esta excepcional yegua, hija del gran campeón de Palermo y tercer mejor de la FIC, del Oeste Fierro. Hijo a su vez del bigran campeón del Oeste Mutante. Su madre, campeona nacional de rodeos, Lunanco Picardía, considera una de las yeguas más lindas que pasaran por las pistas de rodeos. Es una hija del talento do Junco, caballo de gran producción en la Argentina y por abajo la sangre del chilenero Aquí Estoy, sangre muy presente en los animales funcionales de cabaña La Valentina.